Desde la Feria del Bebé 2014. Desde la Feria del Bebé y el Grupo EMI nos encontramos para que nos expliquen sobre los servicios y la promoción especial que ellos van a tener. Sí, buenas. Nosotros, el Grupo EMI es una empresa que nos dedicamos a hacer consultas médicas a domicilio, emergencias, urgencias médicas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestra visión para el 2015 es ser el médico preferido de los hogares panameños. ¿Y qué están ofreciendo? Para la activación de la Feria del Bebé vamos a tener una promoción del 14 de febrero al 14 de marzo a través de una tarifa preferencial de 10 dólares por persona. ¿Qué incluye la tarifa? Madre, hijos, o sea, primer grado de consanguinidad. Bueno, ya lo sabe, visite EMI contigo cuando lo necesites y continuamos con muchísimo más de la Feria del Bebé. Desde la Feria del Bebé 2014. Desde la Feria del Bebé 2014.